Diccionario. Arroba diccionario. Disputado, es un adjetivo que se refiere a algo que ha sido objeto de discusión, controversia o desacuerdo. Este término se utiliza para describir situaciones, temas o asuntos que han generado disputas entre partes interesadas, donde existen diferentes opiniones o posturas enfrentadas. Cuando algo es considerado, disputado, implica que hay un conflicto en torno a su validez, significado o legitimidad, lo que puede llevar a debates públicos, decisiones judiciales o negociaciones. En contextos específicos, también puede referirse a un premio o posición que es muy codiciado y por lo tanto, buscado por múltiples competidores.